El compromiso que la muestra despierta y que está plasmado en sus textos, el cuidado de la naturaleza, la empatía por la gente que ha padecido grandes tragedias, la gratitud por la hospitalidad, el cultivo de la amistad y la voluntad de compartirlo todo. Hoy estamos de fiesta por la culminación de una etapa de este gran trabajo. Festejamos los encuentros y rendimos homenaje a una chapaneca que llegó desde Suiza para compartir con el mundo la riqueza de la cultura lacandona. Es un grato, realmente honor, estar acompañando la inauguración de esta exposición, homenaje a lo que ha sido la vida, a lo que ha sido el legado de Gertrude Duby, una Suiza para Chiapas. Reúne fotografías, documentos, libros, textos, vestidos, joyería, objetos de uso cotidiano, grabaciones y pinturas. Lo que conformó es su estancia en México, el gran bagaje de trabajo y de visión cultural que tuvo en nuestro país. La exhibición de hoy da visibilidad y reconoce a esta Suiza mexicana, revalora su legado que transciende los espacios y que transciende también las comunidades y los conocimientos que contribuyó a preservar. Trudy se vuelve para nosotros, me parece, un modelo de aprecio de la diversidad humana, de cuidado del patrimonio cultural y natural y de la importancia de la salvaguardia de la identidad de nuestras sociedades. La profunda huella que Gertrude Duby dejó en Chiapas es innegable y nos indica que el camino que estamos a punto de recorrer es vigente. Seguimos presenciando la devastación del medio ambiente, el anequilamiento de la población originaria de México, el desprecio por cualquier tipo de diversidad y el menosprecio a la inteligencia y el trabajo de las mujeres. Por ello, la lucha debe persistir. Con la guía de imágenes, documentos y objetos, descubramos cuál es el papel que nos toca para transformar este mundo. No tengamos miedo a tomar la estafeta que Duby nos entrega. Tengamos paciencia y atendamos el detalle. Observen la sonrisa y la preocupación que un mismo rostro se dibujan ante la belleza y la tristeza que día a día experimentamos en nuestro país. En la Asociación Cultural Nabolón, que la misma Gertrude fundó, reunió las diferentes causas que marcaron su vida. Fue una mujer impresionante, suiza de nacimiento, chiapaneca de corazón y por convicción. Se enamoró de nuestro país y dedicó su vida para trabajar con las comunidades indígenas de Chiapas, especialmente la lacandona. En esta exposición podrán conocer un poco más de Trudy y sus amores. La fotografía, Chiapas y los lacandones.